Música Turismo a Visión Argentina se acercó al Ministerio de Turismo de la Nación para la presentación del primer World League Hockey que se realizará en Tucumán desde el 30 de noviembre al 8 de diciembre Bernardo, me imagino que es un orgullo tener un torneo internacional de hockey en la provincia de Tucumán, ¿no? ¿Vos te das cuenta que siempre te queremos vender Tucumán por algo? Pero ahora, mira, creo que el pretexto es más que bueno van a estar jugando la Copa del Mundo, la Copa principal que hay de hockey este año a nivel mundial que se está haciendo en la provincia de Tucumán Van ocho equipos, van a estar los principales Por supuesto las leonas van a ser las grandes anfitrionas Y desde el 30 de noviembre al 8 de diciembre, infaltable Vení a Tucumán y vení a vivir el mejor hockey Te quiero contar también que estamos inaugurando la cancha Dicen los que saben, lo escuchaba recién Aníbal Fernández Dicen que es la mejor cancha que va a haber en la Argentina Y bueno, por supuesto, vos sabés que tenemos 50 hoteles nuevos Sabés que hay hoteles de alta gama Pero también hay hostel y que a cualquier precio podés ir Las entradas ya están en venta Ya las podés sacar, ya las podés vivir Y venir a Tucumán siempre es agradable, siempre es lindo Y encontrar este hockey Creo que te va a permitir vivir El mejor y lo mejor del deporte En la provincia de Tucumán Así que dejame que te invite, dejame aprovechar esta cámara Para decirte, el 30 de noviembre Inauguramos el estadio El 30 de noviembre empieza la World League Y vos no te la podés perder Te esperamos en Tucumán Es un evento único Es el primer World League del mundo Y justo en Tucumán Que no es casualidad, digamos Creo que no, creo que tiene que ver Aparte con una mirada nacional Si vos te ponés a fijar Todo lo que está pasando en la Argentina A nivel de eventos internacionales El Dakar, los Sig Day Los campeonatos de bicicletas que están viniendo En caso de Tucumán, el Panamericano de Mountain Bike Lo que ha pasado con todos los encuentros de motocross La Argentina hace años No tenía eventos internacionales Hoy la Argentina no solamente se elige A través de un comité olímpico Donde se van a hacer las olimpiadas Hoy en la Argentina A través del deporte Se muestra permanentemente Para venderse Para promocionarse Y cada vez que se promociona Con el deporte Vos estás hablando de muchas cosas Estás hablando de gente Que está sacando de la droga De la inseguridad Estás hablando de gente Que después se convierte En más jugadoras de hockey O en más gente que hace mountain bike O en más gente que hace rugby O en más gente que hace deporte Cada vez que estás hablando de esto Y de un movimiento Y de una lidera Estás hablando después de trabajo De empleo Por eso creo que hay que apoyarnos Por eso creo que Hay que aplaudirlo Por eso creo Que no es solamente el orgullo Que sentís cuando las ves a las leones Atrás del canal El orgullo Vivilo también en la cancha Pitándote la cara Y viviendo la pasión Es un trabajo que el turista Lo puede apreciar Cada vez que va a Tucumán Pero por dentro Me imagino que Lleva tiempo de trabajo Junto con el ministerio Junto con la confederación de hockey ¿Cómo es la parte? ¿Con el sector privado también? Es un iceberg Si uno mira lo que hay abajo De ese iceberg Vas a encontrar Una federación local De hockey Que viene trabajando Hace muchísimos años Por hacer este estadio Que la provincia invirtió 20 millones de pesos Que un club se comprometió En tiempo y forma a hacerlo Donde hoy hay una gran cantidad De dirigentes Donde está La federación nacional También tratando de apoyar Y donde vos ves Que se esfuerzan Por decir ¿Cómo podemos tener mejor viviera? Es un conjunto de gente Es un conjunto Una cadena Que permite que pongamos en valor Todas estas actividades Bueno, Bernardo Muchas gracias Y esperemos que el turista Recorra Tucumán Aprovechando también De este torneo World League El 30 de noviembre Bueno, Rosario Un torneo más en Argentina Me imagino un orgullo ¿Cómo lo viven las Leones? Sí, contenta De jugar acá en el país Nos toca Tucumán Creo que hace mucho No vamos por ahí Está bueno jugar en el interior La gente nos acompaña muchísimo Me imagino algo Parecido al Champions Trophy Que jugamos en el 2012 Así que, nada Muy contenta Con muchas ganas de jugar Porque es un torneo que nos gusta Si bien es la primera vez Que jugamos final de la World League Es lo más parecido Me parece un Champions Trophy Es el hockey que nos gusta El nivel que nos gusta Así que, con muchas ganas ¿Aporta tener la gente a tu favor? También para los partidos Sí Creo que motiva Es lindo Lo hemos vivido En el Mundial 2010 Que fue increíble Lo hemos vivido en el Champions Trophy Por eso digo Que jugar en el país Tiene un plus extra Nos gusta Nos gusta Cómo nos acompaña la gente Cómo nos recibe Y poder compartirlo Con nuestra gente también acá Que supongo que muchos De los familiares Van a poder acercarse Además, el apoyo De la Confederación Acá presente siempre Y del Ministerio de Turismo Para que se puedan Realizar estos torneos Sí, la verdad que sí Creo que sin todas esas cosas No podríamos estar Hablando del torneo Y de una final De la World League Con los mejores Ocho equipos del mundo Hoy Acá en el país Así que, es fundamental El apoyo de toda la gente El apoyo de la Confederación De la Secretaría Así que, nada Un montón de cosas Que hacen que hoy Nosotras podamos disfrutar Del deporte que nos gusta Acá en el país Cada torneo que jugamos Y cada partido que jugamos Demostramos La entrega que tenemos El amor a la camiseta Que ponemos la camiseta Por encima de cualquier cosa Así que, demostrar Nada Vamos a tratar De hacer lo mejor posible Ahora en Tucumán De tratar de ganar la World League De jugar la final Y que la gente disfrute Con nosotras De el torneo ¿Cómo ven a los rivales? ¿Cuál es el más difícil? Y recién pensaba No sé De los rivales La verdad que Tengo mis dudas De cómo van a venir Creo que Holanda Siempre va a estar bien preparado Pero me intriga un poco Alemania Australia A ver cómo lo ven en el torneo Inglaterra Cómo vendrán Nueva Zelanda Que son equipos Con los que venimos jugando El último tiempo Pero hace mucho Que no nos cruzamos Este año fue Bastante light En ese sentido Así que Nada A ver cómo vienen Cómo se están preparando Para el Mundial Que creo que va a ser Va a ser una buena imagen Para llevarnos Del resto de los equipos Que son los que nos vamos a enfrentar En un par de meses ¿Qué pensás que te vas a enfrentar En la final? Y me gustaría Que sea Holanda O Inglaterra La verdad que Algunos de esos equipos Me divierte Creo que Que nos gusta jugar contra ellos Así que Ojalá estemos en esa final Y sea alguno de ellos dos Bueno Silvina Este ejemplo Del World League Que se hace en Tucumán Es un ejemplo De todos los eventos Que se están realizando A nivel hockey En Argentina Me imagino que es un orgullo Poder estar Frente a tu gente ¿No? Sí, la verdad que sí Estamos muy contentas Que se pueda jugar Otro torneo en Argentina Además de lo que dijo Aníbal De que hay siete previstos Hasta 2018 Nos pone muy contentas Porque jugar en el país La verdad que está buenísimo Tener a la familia La gente querida La gente La verdad que es muy lindo Suma A la hora del partido Sí, sí, sí La verdad que saca algo extra nuestro Que no somos 11 ni 18 Sino que somos No sé 45 millones Que somos los argentinos Ahí peleando en cada bocha Así que eso nos saca algo extra Bueno, además Los ejemplos De los últimos dos torneos En Argentina También fueron muy satisfactorios Vamos, se espera Que sea así también En Tucumán En noviembre de este año Sí, sí Obviamente que Vienen rivales muy difíciles Donde vienen preparados Nosotras también Estamos entrenando Pero siempre medirse Contra los mejores Es algo extra Y creo que va a salir Un lindo torneo En Tucumán Así que Ojalá que lo podamos ganar Una buena práctica Para lo que se viene Durante 2014 Muchos torneos El mundial Sí, sí Obviamente que Es una forma de medirnos Contra los mejores Y ver cómo estamos Así que Lo aprovecharemos Para eso Y para entrenarnos ¿Cuál fue la experiencia En el hockey De nueve Ahí en Australia? Fue un poco raro Porque faltaban dos jugadoras Todo el tiempo Y había mucho más espacio Mucho más físico Donde uno tenía que atacar Y defender Mucho más rápido Y siempre corriendo En velocidad Para adelante O para atrás Pero fue Estuvo bueno Estuvo bueno Jugar de otra manera Con otras reglas Con el arco más grande Pensamos que íbamos A hacer más goles Pero no hubieron más goles Así que Nada Lo disfrutamos un montón Siempre un viaje Hace muy bien al grupo Así que Muy contentas Y con buenos resultados Por suerte Sí, sí Nos quedamos con ganas De ganar el 9 Pero bueno Qué sé yo Ganamos el Test Match La serie Que eso es importante Porque jugamos de 11 Así que Nos volvimos contentas Con eso Los tres partidos Contra Australia Sí Esos tres partidos Ganamos dos Y perdimos uno Así que Nos vinimos contentas Con eso Silvina Muchas gracias Y esperemos que Puedan ser buenos Los resultados En Tucumán En noviembre Bueno Ojalá Y esperamos a toda la gente Que vaya a Tucumán A alentarnos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!